Mucha atención, señoras y señores. Noticia de última hora. Se acaba de viralizar el video en redes sociales No Más Gritos. Señora, señora. ¿Yo? Cuéntenme. ¿Ya vio el video en redes sociales No Más Gritos? Sí, lo vi. ¿Y? Bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo con el mensaje que nos da este video. Yo creo que nosotros debemos propiciar este mensaje para que la gente deje de imitar las redes sociales. Es muy importante crear conciencia. Yo también estoy de acuerdo con esta señora porque a juicio de este reportero que lleva más de 15 años en el oficio todas las familias deberían observar este importante video que tiene un excelente mensaje. Todo. Veamos. ¿A quién? El video. Hola, amigos de la gente, el hoy del mañana. Calle la jeta y déjese hablar. Hoy tengo invitado especial en mi programa. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes. Quiero hablar de un video que anda rondando por ahí en las redes de estos jihuepuercas lo grabaron y lo montaron donde se nota que mi gordolindo me mete un grito y yo grito a mi casa. Ustedes dijeron, ¡ay, tan divertida esta tochada! Pues no, eso no tiene nada de divertido. Sí, no tiene nada, porque es que uno no debe gritar a la gente que quiere. Y a nadie debe gritar. Tal cual es. Ustedes entonces ven que a alguien le grita y ustedes creen que una manifestación de amor es a base de gritos. Eso no está bien. Uno no puede confundir el cariño con el maltrato. Sí, sí, no, ni un grito, ni una ofensa. Es una expresión de cariño. Sí, es una expresión de cariño. Eso no está nada bien, porque la gente confunde esas jodas. Entonces, ¡ay, es que a él le gusta gritar y esa es su personalidad! No, las jodas no son así. Uno tiene que recibir siempre amor. Sí, eso es cierto, Pati. Y pues, lo que pasa es que yo siempre sentí que cuando yo gritaba era como una forma de comunicarnos, como un código, pero realmente creo que estuve equivocado todo ese tiempo. Ay, papito, qué bueno que se haya dado cuenta. Y yo también me di cuenta, porque yo pensaba que era un código de los dos. Pero esa joda no está bien. No, pues nada, Pati. Aprovecho que estamos aquí y le pido mil disculpas por haberla gritado todo ese tiempo. ¿En serio, papito? Sí, sí. Pati, usted es mi amiga, usted es mi mejor amiga y merece mucho respeto. Perdón. Ay, papito, gracias. Yo lo perdono a usted, ¿verdad? Y tiene toda la razón, papito. Todos merecemos respeto. Y ustedes, higuepuercas, que están viendo este programa, ustedes se han preguntado a ustedes, ¿les gusta que los griten? Si su respuesta es no, entonces ni grite ni se deje gritar. Sí. ¡No más gritos! ¡No más gritos! No más gritos. No más gritos. No más gritos. ¡No más gritos! 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 ¿Quién dijo fritos? ¡No más gritos! No más gritos, no más gritos. Miren, miren, el video ya tiene 500 mil visitas. Es que el video le quedó muy bien hecho y ojalá de verdad la gente entienda el mensaje y que deje de tratarse mal. Sí. Y que dejen la pendejada de verdad de confundir entonces un chiste con la realidad. Entonces el apunte es bueno, volvámoslo realidad. No, sí, es razón, bueno, esperemos que funcione. Sí, funciona. Sí, pues toca darle como un tiempito para que aposente y para ver si funcionó, pero yo sí he visto a Germancho como más sosegadito en su ser, como más centrado en su interior, como que además no he visto que Pati ni él se hayan gritado. Bueno, sí, es verdad, pero el porrón centrado en su interior me da como una tentación de risa porque es que imagínenselo, él con ese genio tan maluco que tiene. ¡Esta! La fuerza que debe hacer para no gritar. ¿Y con la intensa que es Pati antes? Oye, sí, tienes toda la razón, porque Pati es muy intensa con él, lo hace gritar. A mí también hay cosas que me hacen gritar. Di tú, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo estoy como en la iglesia, cuando yo me pongo como a conversar con Diosito, estamos así los dos de tú a tú cuando suena un celular. Me dan ganas de gritar. Sí, a mí también como cuando alguien lanza basura como en un parque o en el océano, me dan ganas de estampillarnos contra la pared. Bueno, yo últimamente no he gritado a nadie. No, hombre, es que tú eres un ser de luz sintonizado con su paz interior. ¿Elemental? Sí. Hay un silencio. ¿Reina, silencio? ¿Reina? ¿No se escuchan gritos? ¡Parece que funciona el video! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos los dos! ¡Sí, somos tres! ¡Ah, sí, papi, bancho! ¡Lo logramos los tres! ¡Cuatro! Ser de luz. ¿Ser de luz? ¡Ay, bizcocho! De verdad, nada como el deber cumplido. Ay, papi, yo no sé si cumplimos el deber o no, pero por lo menos la gente se dejó de gritar. Claro, pues que una cosa es que uno grite una vez pero ya todo el tiempo, no, por favor. Ah, menos mal que lo tiene claro. Sí, lo tengo clarísimo. Sí, papito, porque usted me llega a gritar así como gritaba la pata y ve a su agata que le volteó el mascadero, ¿yo?